¡Guardate de los pareados de nodrizas y fe, del octubre muerto entre visillos! ¡Alejate de la villa encantada! ¡Recela de las magulladuras vanas, de la telaraña del relámpago, de los fantasmas de infancia! ¡A ellos no te debes, como ellos no eres! ¡Protégete de las sombras en espiral, de las noches en vela, del sereno grotesco, del silencio y su médula! ¡Mímate ahora y viste galas! ¡Eres el elegido! ¡Entrégate a los espejos de niebla, a las criptas perdidas, a los cielos del recuerdo! ¡Eres el pavor del niño! ¡Ha llegado, sí! ¡El parpadeo de Senectud en despedida! ¡Eres la vida sonámbula! ¡Y yo, tu iniciación! ¡Respira, camina! ¡Nos ver el tiempo! ¡Nos ver el tiempo! ¡No es el momento! ¡Socuprét mañana! ¡Socuprétados, comenta! ¡Mímate Helaine y crushed todas la